Nos jugaremos a la guerra, rueda que rueda Inventaremos un lugar para escondernos De los fantasmas, de las brujas, de los truenos Muy expectantes, ayer empezamos con la primera sesión y con la apertura y bueno, mucha gente vio, mucha gente comentó en el chat hasta el día de hoy había más de 1400 visualizaciones de la primera noche así que expectantes esperando la segunda Hemos tenido más de 1400 participaciones Participan desde los 3 años, ayer vimos desde los 3 hasta los 25 Hacemos un mix, no hay por día, digamos por edades para que sea enriquecedor y que toda la familia vea no importa si son grandes o chicos todo el mundo se siente a ver el Estetbot De todas maneras, anunciamos el mismo día el orden del día qué competencias van a estar ese día Tenemos música, tenemos recitación obviamente siempre es galés y castellano tenemos danzas galesas, tenemos folclore tenemos artes visuales, TikTok, literatura Este año la virtualidad nos da una ventaja que es poder encontrar jurados de otros lados que por ahí no los podemos traer Tenemos jurados de acá, de la zona y tenemos jurados, por ejemplo, de Gales Tenemos un poquito de presencialidad este año con la ceremonia que se va a realizar el sábado que es al premio, no es el poeta como es todos los años porque también hay que reinventarlo por esta situación pero es un premio literario y eso se va a hacer en vivo con los participantes y algunos acompañantes que ellos puedan tener y va a haber la danza de las flores va a estar la canción al poeta bueno, un poquito de presencialidad vamos a tener La ceremonia se hace en la chacra de los mimbres tampoco sabemos el ganador como antes, en la ceremonia normal por ahí el ganador se le avisa para que vaya Acá se la citó a todos los que participan de esa competencia, que es la competencia número 9 que el tema es Mi Lugar en el Mundo de literatura, en castellano y bueno, vamos a ver qué pasa ese día esperemos que el tiempo nos acompañe porque es al aire libre ¿Hay algún lema en esta edición? No, sabés que este año no tuvimos un lema La apertura por ahí fue significativa que el tema era La vida está por empezar que es la canción que usamos de Marta Gómez y Color Esperanza que bueno, ya fue un hit en su momento pero pensando en esto que el volver otra vez a la vida le decimos dos, a salir fueron muchos chicos a la grabación de la apertura y la verdad que sí es otra cosa lo que se mueve adentro al ver los chicos y ver la alegría del encuentro Así que en eso estamos a la lea de la espada ¡Va a empezar!